¿Cómo están amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandokan en esto que es una pesca de tierra. Vamos a mostrarlo. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo. Vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Así que el pescador. amigos pescadores pesca en invierno embarcado en mar del plata una excelente opción ya que en esta oportunidad se está dando muy buena pesca de toda la variada de piedra como es meros chernias grandes salmones favorecida por unas corrientes de agua fría que se dan en esta época y bueno realmente una oportunidad para dar con estos trofeos que se dan aquí embarcado junto a los servicios de sandocan pesca uno de los guías más experimentados de la zona conoce muy bien los lugares de pesca y seguro que vas a tener muy buenos resultados queda hecha la invitación mar del plata la feliz en pleno invierno pesca de altura junto a sandocan pesca y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video